entonces esa esponja esta verde va a ser como el dibujo el suelo del monte bonito y esta esponja amarilla va a ser el suelo del monte ya pisoteado y esto es lluvia si esto es el suelo y aquí los suelos no son tan planitos vamos a hacerlo así medio echadito medio en falda y esto es lluvia entonces vamos a agarrar su vasito y de ahí arriba usted le va a alargar ahí a ese suelo está lloviendo y ustedes en jacinto igual entonces esa esponja así medio echadita agárrala de aquí abajo porque no se moja y a ver primero échele 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 larguenle larguenle la lluvia está lloviendo ah ya ahora vi la diferencia mientras que en el uno siga le echando, siga le echando siga lloviendo, llueve, llueve llovió todo qué pasó aquí en el suelo en el suelo pisoteado la lluvia se corrió y se fue con barrito y se fue el agua en el otro suelo del monte bonito se lo chupó el agua veamos ahora ustedes prima esa esponja aquí a ver sáquenle toda el agua que agarró y es que la esponja no a ver esa otra eso es lo que pasa con las quebradas quebradas donde hay harto monte la quebrada no se seca la quebrada tiene agua casi todo el año porque ese suelo le sigue dando su agua en cambio en cambio hay quebradas que dura un mes o y a veces con la lluvia no más no ven y luego están secas eso es lo que pasa con los otros suelos donde no hay monte o el monte está bastante pisoteado y